Hola a todos, en este corto vídeo os quería explicar un poquito sobre la recuperación de oro de los circuitos integrados, como hay dos opciones quemando los circuitos o disolviéndolos en ácido sulfúrico, esto es una olla, no es una olla, un vaso que compré en chatarrería, creo que es de un foco o algo así lo sacó el tío, además tiene aquí una marca, creo que es de un foco que lo sacó y me lo vendió por dos euros, este acero inoxidable bastante bueno digo yo y es bastante alto, la ventaja de esto es que si yo he hecho hasta aquí por ejemplo ácido más circuitos integrados, el ácido se espuma, va volviendo para arriba, entonces no me va a fastidiar a mí mucho como he dicho que es acero inoxidable, entonces este vaso está bastante bien, está alto, acero inoxidable, lo único que si elegís esta opción de disolver los los circuitos integrados, tener en cuenta que la la espuma que hará no sobresalga, no calentar demasiado, esta además tiene un golpe aquí pero no le va a pasar nada, no es una olla, que si no la olla tendría un doble fondo y tal, pero está bien vamos, es un vaso de de acero inoxidable como he dicho, bastante bastante bueno para disolver circuitos integrados, que sería, que es mi vamos, mi proceso de extracción, el oro de los circuitos integrados preferido vamos, porque así se quedan, aunque también es mucho más peligroso y tal, pero a mí me gusta más bueno pues nada, aquí os dejo con el pequeño vaso esto se pueden encontrar en chatarrería, puede ser cualquier olla vaso inoxidable vamos, si lo compráis en el supermercado vale 15-20 euros, a lo mejor más, pero esto vale nada, dos o tres euros en la chatarrería pues nada, aquí os dejo y nos vemos en el siguiente